Chicos, bienvenidos a un vídeo que no es un vídeo, es un maldito videazo Después de lo que ha pasado hace una hora, me vas a tener que contar lo que piensas hacer con la que has liado tú y la señorita Suisi Ahora la culpa es mía Pues claro que es tuya y de quién es quién ha venido a mi casa, yo he venido a mi casa Exacto A ver, yo tenía algo pensado, no sé qué te parecerá, pero yo creo que podría estar bastante interesante invitar a la señorita Suisi No, por favor, no, ¿cómo vamos a invitar a la señorita Suisi después de lo que le has dicho? Déeme, te la conozco mil millones de veces más que tú ¿Cómo vas a conocerla mil millones de veces, anda, tío? No seas fantasma No soy fantasma, soy realista ¡Qué realista! Acabas de fastidiar nuestra relación con la señorita Suisi, nuestro propósito era quitar a Dairon, no quitarla a ella Mira, Claudia, sinceramente, no sé qué le has hecho a la señorita Suisi en esta silla, pero sinceramente yo te voy a dar un voto de confianza Como sabéis en el capítulo de los anteriores, salió bastísimo entre Claudia, la señorita Suisi, Daironcito, que es el novio de la señorita Suisi y yo Y para darle celos, Claudia, de repente, por la cara, porque yo no sabía, yo pensaba que lo estaba diciendo de broma Vino a mi ciudad, vino a mi casa, que ella vive a 10.000 millones de kilómetros Si es que yo vivo en París, pues ella vive en Japón Y cuando la señorita Suisi se enteró que estaba en mi casa, creo que fue la pelea más grande que yo he visto Ni los vikingos contra los visigodos tuvieron esta pelea, que es puto increíble Os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, porque es... Simplemente quiero que absolutamente todo el mundo utilice el código ARTA Porque si no, no voy a publicar más chicas interesadas en mi canal Así que por favor, todo el mundo con el código ARTA Y lo más importante, estamos súper, 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 súper a un hilito del milloncito Por lo cual, os pediría que todo el mundo se suscriba al canal Porque además, es un reto para vosotros Y si no completáis el reto, sois totalmente fracasados y perdedores en la vida Bueno, yo ahora mismo me voy a callar y os voy a dejar la que lió Claudia en esta silla La invitamos Creo que es un error Esto que estás haciendo ahora mismo es un error Deja de llorar ya, anda Es que no estoy llorando, estoy diciendo la verdad ¿Qué quieres ARTA? ¿Cómo que ARTA? Otra vez Claudia Que de mi no te vas a librar tan fácilmente ¿Qué quieres? Señorita Suisi ¿Qué? Tengo una idea que no sé si te gustará Pero ahora mismo voy a hablar yo con la señorita Suisi, muchas gracias A ver señorita Suisi, ¿qué cojones te pasa? Eh, vamos a ver, mira, Claudia me está hinchando en cara que Veroncito es la peor persona que ha conocido en mi vida Pero yo estoy diciendo que soy vosotros Porque... Ah, me estás diciendo que yo soy una mierda de persona Sí Y si tú me estás diciendo que yo soy una puta mierda de persona Daironcito es un cerdo Y te lo estoy diciendo Te va a hacer daño, te va a hacer daño No me hace ni puta caso Tengo más años que tú Y lo sé Es un chaval que es una puta mierda ¿Pero tú lo conoces? ¿Tú has hablado con él? A mí me parece que estás un poco... Me comienza a hacer celoso ¿Qué? Porque sabes que yo soy mejor que Dairon Por favor ¿Quién te cree, Sarta? ¿Quién te cree? Yo no me creo nadie Lo único que sé es que tú, en el interior tuyo Sabes que yo soy diez mil veces mejor que Daironcito Mira, Suisi Te traigo algo para volverte a proponer A ver qué te parece ¡No! Porque lo que yo no voy a consentir Y esto lo digo así de claro Lo que yo no voy a consentir Es que tú estés con ese sub... La verdad Es algo que no me apetece ¿Pero qué tenéis en contra de Daironcito? ¡Deja que se explique, Claudia! Por lo que te vuelvo a proponer A hacer un PvP Y si ganamos nosotros Dejas a Daironcito de una vez Vale, vale Acepto el trato Pero si yo gano Tú te vas de la casa de Daironcito ya Yo confío en ti Si tú demuestras que eres mejor que ella Te quedas en mi casa Si ella demuestra que es mejor que tú Yo ahí no puedo hacer nada ¿Vais a jugar varios PvP en distintos mapas? Tú contra ella Yo voy a estar de espectador Es que te voy a reventar, Claudia Eres malísima Pues sabes que te digo Que si soy tan, pero tan mala Demuéstramelo Esto es a cinco rondas La primera que llega a las cinco rondas gana ¡Marvío! ¡Va! Lo tiene, lo tiene ¡Vamos, tú puedes! Sí, sí, sí Espera, tenemos más ¡Guarda, deja de apoyar! ¡Cállate! 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 ¡¿Qué la tiene detrás?! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Tú! Vamos señorita Suisi Tú puedes Pero tú no te supone Que me estás apoyando a mí La vida es dura Y la vida ¿Qué? Cambia Está más muerta Madre mía Sí está más muerta Toma más muerta ¡Vamos! Te estaba mirando ¿Eh? ¡Venga, venga Edita! ¡Venga, ya te voy a estar! ¡Edita! ¡Toma! ¡Venga! Pero vamos señorita Suisi ¡Despierta un poco! Dios Es que eres malísima Suisi Así de claro te lo digo Eres malísima ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Vamos, señor! ¡Suizi! ¡Lo mato, lo mato! ¡Para de huir! ¡Para de huir! ¡No, no! ¡Te está diciendo que tú eres una rata! ¡Toma, vamos! ¡Diento, veinte o no! ¡No tengo match, no tengo match! ¡Vamos! ¡No me lo creo, chicos! ¡Ganando la señorita Suizi, hija de mi vida, Claudia! ¡Oh! ¡Ay! Quiero un pollotazo, mira, mira ¡Toma, puñetazo! ¡Toma, puñetazo! ¿Qué sabía eres harta, tío? ¿Por qué me estás apoyando a mí? La pinta es un ciclo Por aquí, venimos por aquí ¡Nos vamos a ver! ¡Listo! ¡Cállate, tío! ¡Te pones nerviosa, harta! ¡Para! ¡Te puedo micar! ¡Toma, pico! ¡Ven aquí! ¡Toma, pico! Es que voy a dejar... ¡Lo único que sé es que está en tu cubo! ¡Pues toma, pico! ¡Para que se pueda meter! ¡Hombre, ya! ¡Me canso ya! ¡Cállate! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí vienes! ¡Toma! ¡3-3! ¡3-3! ¡La remontada del Barcelona al PSG! ¡Ya lo veo que ella es malísima y otra es buenísima! ¡Pues demuéstralo! ¡Ahí sí! ¡Vamos señorita Suisi! ¡Eres buenísima! ¡Eres buenísima! ¡No se lo cree ni él! O sea, es que no se lo creen ni ellos ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que la apunto bien! ¡Sí que la apunto bien! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Soy buenísima! ¡Y no me digas que no! ¡4-4! ¡Dimuestra que eres muy bonito! Chicos, última ronda. Aquí la que gane ha ganado. ¡Vale, no, no! ¡No se me ponen las caderas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que esto no es mío! ¡Corre Claudia! ¡Corre! ¡Corre Forest! ¡Te voy, te voy, te voy! ¡No, tío! ¡Está un telemío de vuelta! ¡No, tío! ¡Claudia literalmente prepárate para perder! Porque ella reventa. Yo no lo puedo creer. ¡Ah! ¡No me lo tienes! ¡Y vamos a reventarlo un poquito! ¡Madre mía! ¡Qué reventada le está pegando! ¡Vamos a reventarlo un poquito! ¡Le está humillando! ¡Madre mía! ¡Empate! ¡No me robas! ¡No me robas! ¡Es que tío! ¡Es que súper fácil ganar este juego! ¡De verdad te lo digo! ¡Soy buenísima! ¡Soy buenísima, tío! ¡Ya está! ¡Va a seguir apoyando ahora, Suisy! ¡Ah, ya está! ¡Está muerta! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Señorita, Suisy! ¡Pero qué te pasa! ¡Te ha mordido un mosquito! ¡Te ha mordido! ¡Te ha mordido! ¡Vamos, señorita, Suisy! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, señorita, Suisy! ¡Hija de mi vida! ¡Vamos, señorita, Suisy! ¡Hija de mi vida! ¡Humillada! ¡Humillada! ¡Lequipe, acabamos de hacer! ¡Humillada! 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 ¡No, a campear, no! ¡Se llama la técnica del 200! ¡Del 900! ¡Del 200, sí! ¡Ahí la tengo! ¡Noooo! ¡Es magnífica, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me da a mi que esta señorita va a pillar! ¡Oh! ¡Me da a mi que esta señorita! ¡Epa! ¡Madre mía, amor hermoso! ¡Piti no quiere, no quiere! ¡Quiere que se vaya a Claudia de aquí! ¡No me lo creo! ¡Humillada! ¡Humillada! ¡Hasta bien de vida! ¿Con la pared no le coge? ¿Cincuenta? ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Santo, santo, santo del tigre! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Fuera de la casa abierta! ¡Fuera! ¡Ya está, Claudia! ¡Has perdido! ¡Quiero ver un mille de cómo te vas a guiar de la casa de arte! ¡Quiero ver fuera ya! Pues, ¿sabes qué te digo? Que tú te vas... A tomar por culo. ¡Diaaaal! ¡Es que tío, harta! ¡Estoy harta de ti! ¡De verdad te lo digo! O sea, es que estoy harta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!